...estar con un hombre que el día de mañana que quiera estar con otra mujer porque los hombres, ustedes necesariamente no son infieles porque no estén enamorados de su mujer ustedes son infieles porque los hombres quieren explorar diferentes huecos, diferentes trincheras entonces se aburren siempre metiendo en la verga en la misma cueva entonces yo eso lo entiendo de la parte de los hombres y ustedes son infieles simplemente por placer más carnal, nosotras las mujeres somos de hecho el hecho de que una mujer sea infiel es mucho más peligroso que la infidelidad de un hombre porque nosotras somos infieles normalmente porque ya no estamos enamoradas de nuestra pareja o porque descubrimos que nuestra pareja nos está haciendo infieles o desleales y lo hacemos por venganza pero cuando una mujer decide ser infiel con otro hombre y lo hace recurrentemente es porque ya tiene sentimientos involucrados muchos hombres culean con una vieja porque les gusta como culea pero no necesariamente significa que estén enamorados de esa persona porque uno está roto que la infiel es un hombre y lo hace como culean con un hombre y lo hace que la infiel es un hombre